Todos sabíamos que ese campo iba a estar helado y creíamos que nos tenía mejor empezar ahí, porque la segunda parte sí iba a estar peor, pero aún así creo que hemos regalado mucho. En los dos inicios de los últimos tiempos, sobre todo en el primero, hemos regalado mucho. He tomado las decisiones que he tomado, soy el principal culpable de la derrota y no es excusa. Creo que sinceramente la diferencia entre ambos equipos no es esta. Hoy ha sido, ha sido y espero que todo lo malo que haya sucedido hoy se quede hoy aquí.